Siguiendo las huellas de un maestro de generaciones, poeta y trovador de la vida, amante de las letras y revolucionario de corazón humilde. Cada vez que tu recuerdo se aleja, algo de mi se depanece. Es por ir por parte. Se lleva algo de mis sueños, mis esperanzas, si alguna vez las tuve. Siempre se caracterizó por ser un joven alegre, carismático. Siempre andaba feliz. Una característica de él es que siempre anda contando algo chistoso para que uno se ría. Y ha sido siempre buen hijo. No tengo quejas de él. Nunca ha sido malcriado conmigo. Yo le podía decir cualquier cosa, pero él a mí nunca me ha contestado más. Siempre fue una persona alegre. Hablar de él es hablar de poesía, de verse bien. Le gustaba ser elegante, muy puntual. Nos levantaba desde temprano. No era una persona interesada. El vivir y comer y pasarla bien era su forma de vida. Él siempre está alegre. No es una persona amargada. Siempre le busca lo positivo a la vida. Siempre está ahí contando, aunque esté en una cama, siempre está contando el chiste. Entonces, pues, yo creo que eso es importante. Es muy apegado a su hijo, sobre todo ahora que es abuelo. Tiene uno sus nietos que son la adoración y que siempre está pendiente de ellos. Napoleón está en cada talento humano. Amante de las letras, la poesía, los números, pero sobre todo en cada persona que compartió su vida. Su legado nos lleva a una vida de luchas compartidas, de batallas logradas. Napoleón siempre vive en nuestros corazones, siempre vive en nuestro caminar. Para mí, Napoleón es ese hermano, ese compañero en el cual caminamos juntos durante muchos años. He pensado en el fin del mundo. Ahora me he dado cuenta. Terminará cuando muera. Y como al cielo le falta una estrella, al morir estará completo. Viaje de Napoleón Rojas Robles Nosotros consideramos, desde mi punto de vista, desde la situación de poeta, que la gente debe de leer. Para poder escribir, hay que leer. Y la gente poco lee. Es más, en Nicaragua la gente poco lee. También poco escribe. Ahora hemos tenido más posibilidades de escribir y de publicar, que es bien difícil. Es decir, de tal manera que nosotros, años con él, estamos publicando entre dos y seis obras literarias aquí en Nueva Guinea. El profesor Napoleón ha sido uno de los primeros maestros que ha tenido el recinto Nueva Guinea, el recinto Huracán. Además, ha sido una de las personas que ha sido inspiración para muchos matemáticos, entre esos me incluyo yo, ya que fue mi maestro durante toda la carrera de matemática en esta universidad. Además, ha sido uno de los más grandes poetas del municipio. Toda su vida ha escrito poesía y nos ha dejado como legado varios libros, de los cuales la mayoría de ellos están en biblioteca. Otros están regados por el municipio. Dábamos clase en secundaria cuando teníamos que trabajar de siete de la mañana a las nueve de la noche. Cuando teníamos que esperar que la luz, que la energía regresara para incorporarnos a la clase, si era necesario, de las ocho de la noche y adelante para poder hacer. Entonces, es Napoleón ese compañero, ese docente, ese profesor. Y siempre se ha destacado por ser una persona muy dedicada a su trabajo, muy entregada. Siempre le pone pasión a lo que hace. Es más, en las facetas de la vida de él, en algunas ocasiones quedó sin empleo. Y yo quiero destacar eso. Recuerdo que en los 90 Napoleón quedó sin empleo y a él no le importó hacer cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa es desde trabajar en un taller, desde vender lo que fuera, con tal de ganarse honradamente la vida. No importaba que, o sea, nunca le dio pena trabajar en lo que fuera. Él mismo cuenta que cuando es chaval, él vendía sopa, él vendía periódico y así. El profesor nos ha dejado tanto un legado profesional como matemático, como un legado poético, entre los que podemos mencionar sus libros y sus poesías libres que él tiene. Además, ha dejado un sinnúmero de amigos, tanto en el municipio como en otros municipios. Entre eso se pueden contar las personas que lo reconocen y quieren en Managua, en San Carlos, en Jugalpa y otros tantos municipios del país. Mi poesía reposa, espera el toque de la trompeta final, en un juicio enelado sin los siete espíritus. Y con un genico nómada, no hay en mí pasado. Si me aferro a ayer, muero un poco cada día. No hay ola luz, ni la verdad, ni la vida. Como buen hijo de Nicaragua, Napoleón Rojas Robles, se integró a las tareas defensivas de la patria azul y blanco. Asumió diversas tareas, asegurando que, si un punto le faltara al poema de mi patria, lo escribiré, si fuera necesario, con el grafito de mi existencia. Gracias, Padre Celestial, por tu plena bondad y viceregordia. Te pedimos y agradecemos, Señor, para que en esta conmemoración entre nosotros se agote la división, la envidia y los celos. Que esta fiesta contribuya, Señor, para ponerle fin a las habladurías y no se sigan criticando ni tachando a las demás personas. En primer lugar, hablar de Napoleón es hablar de un personaje realmente revolucionario, porque Napoleón también se integró al Frente Oriental, Carlos Roberto Güembe. Ya desde ahí, Napoleón comienza a luchar por ver esta Nicaragua libre, que era lo que más él anhelaba, por ver una Nicaragua libre. Napoleón fue una de las personas centradas que pensaba más bien en el avance de la revolución. Él era una persona completamente reconocida, en primer lugar, por la militancia del Frente Sandinista. Después, él pasó a formar parte de lo que fue la inteligencia militar del ejército, donde ya realmente él se fue a especializar en lo que fue la inteligencia militar. Maestro, visionario en el azul, profeta cuya ofetada rúspel en antaño diste, en nombre de tu india virgen, bate en la aurora inmortal, sin llegar jamás al ocaso, en tu gran puerta triunfal, donde el gran vuelo de cuervos se avizora y manche el azul celeste. Quizás también yo busco un lazarío de Dios en mi sendero, o una garza morena que despiertes mis deseos carnales en mi atardecer, en mis amores seniles. Escos profundos salen de nuestro panio universal, es un lobo hambriento en busca de justicia, en busca de la paz interior. Darío, poeta continental, bate por excelencia, cuyo canto clama por las angustias y esperanzas de los pueblos. Fardo cargado de esperanzas efímeras, cuyo lobo de mar es un tío Lucas en clenca y pálido, en busca de la vida, quizás en busca de la muerte. Margarita calla, pues no está linda la mar, y el cuento que quisiera contar se lo llevó el viento por senderos oscuros, donde la pálida estrella brilla en el firmamento azul, anunciando horóscopos con presallos inertes, en cuyo oráculo el fauno travieso busca la canción de oro, que con un alfiler de rubí y cabeza de diamante, pretende audigonear el seno de la joven doncella. La que a pesar de la espuma y de la sangre, sigue siendo doncella, en manos del aguilucho, de quien recibe a rumacos no anhelados dentro del carruaje, que cruje de tristeza en el carnal de la vida, donde el dinero es poderoso caballero, y el cura sigue rezando el Padre Nuestro para los banqueros, semidioses terrenales. Mientras tanto, los pobres se hunden en fango y ruina, y sus hijas son el primero que las compra. Y me llamo Juan Lana, y no tengo ni un centavo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!